¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el actual campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz y bueno, como dice Carlos Sainz, por el Rally Dakar 2019 me preocupa la falta de experiencia en Mini y bueno, el ganador de la edición de este año del Rally Dakar en autos admite sentir preocupación por la fiabilidad de su nuevo automóvil y bueno, para hablar un poco de esto, Carlos Sainz encara la próxima edición del Rally Dakar como vigente campeón pero tendrá que defender la corona de la mano de la marca Mini y bueno, el piloto madrileño cambia a una marca con poca experiencia en el rally más duro del mundo y bueno, de hecho Mini participó por primera vez en el Dakar el año pasado sin éxito con sus puntas de lanza quedándose fuera en una fase muy temprana en el rally y bueno, como explica el madrileño acá, este es un auto prácticamente nuevo que debutó en el último Dakar no tiene años de evolución como el Toyota Alpeyo, la fiabilidad es lo único que me preocupa por la falta de experiencia en la competición y bueno también añadió esto el piloto madrileño Mini fue el equipo que más interés mostró querían sí o sí que corriera con ellos y eso para mí significa mucho probé el auto, me gustó el proyecto y aquí estamos ha habido un interés mutuo por juntar fuerzas en este proyecto desde el primer test que tuvimos en Marruecos en junio hay una evolución brutal del auto y bueno, como sabemos Sainz buscará ganar en el Dakar de 2019 su tercera corona con tres fabricantes distintos la ruta de esta edición se desarrolla íntegramente íntegramente en Perú con unas dunas constantes que no darán descanso a los pilotos y bueno, a pesar de tener menos etapas que en anteriores años y bueno, y como manifiesta él espera un Dakar intenso y complicado aunque siempre lo es el porcentaje de dunas es casi del 100% y como comenta aquí en esta otra sección una etapa de kilómetros de arenas no sé si nos llevará unas 5 horas o la trampa detrás de cada duna el estrés para mí que vengo de los rallies es mayor pero es igual para todos te puedes caer en una olla como le pasó a Loeb el año pasado y a Dios Dakar así será cada kilómetro el estrés de este año será mayor y si el último día llegas con 20 minutos de ventaja nadie va a estar tranquilo con una etapa de dunas y bueno eso es lo único que voy a destacar y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao chau chau